Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar un poquito de Thriller. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de Thriller. Y es que estáis todos y todas como Mateo con la guitarra, con Carmen Mola y el Premio Planeta y su trilogía, que yo no me he leído, por cierto, pero he escuchado hablar mucho este fin de semana de Thriller, tanto en televisión como en redes. Así que se me ha ocurrido hoy hablar un poquito de Thriller y de qué busco yo en un buen Thriller. ¿Qué tiene que tener un Thriller para que a mí me enganche, para que a mí me guste, para que yo me lo pase bien, para que coja, me sienta y me lo lea de un tirón? Así que tengo aquí pues todo lo que tenía en la estantería, así que vamos a empezar rapidito. La primera cosa que necesito, encarecidamente, que tenga un Thriller es ritmo trepidante. Es verdad que existe una corriente así un poco más reflexiva, hay autores y autoras que dan a sus novelas un tono un poco más reflexivo, pero a mí me gusta el ritmo trepidante, me gusta la acción y me gusta que vaya rapidito. Ahí tengo que recomendaros El paciente, de Juan Gómez Jurado. Fue una novela del autor que leí hace un par de años, la leí en verano y me gustó un montón. Es que es una carrera contra reloj, verdaderamente. No es que el ritmo de la trama vaya rápido, porque sí, es que la premisa de la trama exige que el ritmo vaya rápido. Y Juan Gómez Jurado en esta novela lo hace muy bien. Es una novela para devorar, para leer muy rápido y para sentarse y no soltarla. Me gustó muchísimo, me lo pasé fenomenal y cumple perfectamente con esta primera premisa. La siguiente premisa, la siguiente cosa que me encanta que tengan los thrillers son pocas páginas. Hay pocos autores a los que yo les permito un thriller de muchas páginas, muy pocos, van a salir ahora en un ratillo. Pero creo que el buen thriller, el thriller que se devora rápido, esto va un poco también al hilo de la premisa anterior, tiene que tener pocas páginas, tiene que ser capaz de contar lo que quiere contar en muy pocas páginas. Eso obedece un poco a lo que decía antes, de la trama rápida, trama rápida pero bien construida. Me gusta, me gusta el thriller, eso, que no te permite soltarlo, que tienes que seguir leyendo, que te puedes ventilar en una tarde, en un par de tardes. En ese sentido me gustaría muchísimo recomendaros la novela La paciente silenciosa. La leí hace un par de meses, creo que la leí como en verano y me gustó muchísimo, me lo pasé muy bien. Y es un libro que tiene 300 páginas y es un libro que cumple muy bien con casi todas las premisas de las que voy a hablar ahora, pero lo meto en esta categoría porque es verdad que es un libro que no necesita más. Va directo a lo que quiere contar, es verdad que va preparando al lector poquito a poco, que lo va metiendo en la trama, que va cocinando la trama a fuego lento, que va llegando al desenlace a fuego lento, pero el libro está contado perfectísimamente bien para que todo encaje en esas páginas que tiene el libro. El autor no te mete en tramas y subtramas que no llevan a ninguna parte, que te tienen leyendo y que no sabes a dónde vas, es un libro que me parece ideal. Luego el giro del final es maravillosísimo, maravillosísimo, y de verdad es un libro que os recomiendo muchísimo y que se devora en una tarde. Otra cosa que tiene que tener un buen thriller para mí es que mezcle un poquito el drama familiar con el misterio que estamos resolviendo. Ya sabéis que yo soy muy de drama familiar. A mí me gustan mucho los matrimonios a la gresca, los padres y los hijos peleados, las intrigas familiares. Me gusta muchísimo, es algo que me encanta. No lo encuentro en todos los thrillers porque todos los thrillers no tienen que cumplir con eso, pero cuando un buen misterio en la época actual engancha con algo que pasó hace años, se engancha con el drama de una familia, creo que eso hace a las tramas muy, muy, muy apetecibles. En ese sentido hay muchísimos, porque hay muchísimos. Es una fórmula que se utiliza muchísimo dentro de los thrillers. Por ejemplo, recomendaros la novela de Paola, de Paola Boutelier, de Paola de Bicheando Libros, que es A ojos de nadie, que mezcla muy, muy bien el drama familiar con una trama en la actualidad. Está muy bien entretejido, está muy bien entremezclado. Recomendaros el faro del silencio de Ivonne Martín, que tiene muchos ingredientes maravillosos para ser un buen thriller, pero a mí una de las cosas que más me gustó fue la trama como hila, la trama de años pasados con la trama actual. Además, la trama pasada es súper interesante, a mí me gustó muchísimo. Y ver la forma en que las va hilando y cómo llega a la resolución de la historia está muy bien. Y creo que tanto esa trama secundaria en el pasado como la trama principal, que es lo que estamos resolviendo, el crimen al que tenemos que resolver, son muy interesantes las dos y están muy bien equilibradas. Y en ese sentido creo que es un libro ideal para meter en esta categoría. Otra cosa que me gusta mucho de los thrillers son los personajes. ¡Ojo con los personajes! Estoy harta ya del detective cargado de problemas, alcohólico, que no duerme por las noches. De verdad, es un arquetipo que me cansa mucho, muchísimo, hasta el infinito. Y la verdad es que últimamente me voy más en este tipo de libros a protagonistas que no sean policías, que investiguen la trama desde otro punto de vista. No sé, profesores, periodistas, por ejemplo. Los crímenes de Alicia. Esta novela la leí durante el confinamiento y me gustó un montón. Los protagonistas son un profesor y un estudiante. Esta, digamos, que es la segunda parte, no tienen nada... O sea, las tramas no están conexas. Yo no había leído Los crímenes de Oxford. Esta es la segunda parte de Los crímenes de Oxford. Digamos, coge a los mismos personajes y los mete dentro de una trama. Y la verdad es que me encanta cómo investigan desde el punto de vista académico, porque son un profesor y su alumno. Y todo tiene que ver, además, con Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Mete también un poco el drama familiar. Así que este libro me encantó, me lo pasé fenomenalísimamente bien con él. Es también cortito, se lee muy rápido. Tiene una trama muy bien hilada, muy interesante y os lo recomiendo un montón. No he hablado mucho de él en el canal, pero es que de verdad es que es una joya total. Otros protagonistas que tengo y que me encantan y que tenía que mencionarlos porque tampoco los menciono mucho aquí en el canal, son los protagonistas de la trilogía Millennium, Lisbeth Salander y Miquel Brombis. Ya sabéis que Miquel es periodista, Lisbeth es informática, hacker, muchas cosas, responsable de seguridad de una empresa. Entonces salir un poco, ya os digo, del arquetipo eso de ese detective cargado de problemas es siempre refrescante. Es verdad que Lisbeth carga con un pasado importante, que será el eje, uno de los ejes fundamentales de la trama de la trilogía, pero es verdad que era una pareja tan diferente, tan distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver que fue refrescante. Otra cosa que me gusta encontrar en un buen thriller son tramas y subtramas, buenas tramas y buenas subtramas, pero por favor, cerradas, cerradas. Al final todo tiene que encajar, todo tiene que formar parte de un todo. Y si la historia tiene muchas tramas y muchas subtramas está muy bien, pero al final todo tiene que quedar perfectamente empastado y perfectamente bien. Y hay libros que, metiendo mucha paja, al final se quedan muchos cabos sueltos. Para mí, y no quería mencionarla, pero es que verdaderamente, o sea, al César lo que es del César. No me gusta nada Rowling, no me gusta nada J.K. Rowling, ni sus ideas, ni nada de lo que dice, pero es verdad que la saga de Cormoran Strike, en ese sentido, es una auténtica maravilla. Son tochos, auténticos tochos. Este libro, por ejemplo, Blanco Letal, tiene, no sé, ocho tramas, siete tramas, hay muchísimas tramas y muchísimas subtramas, y es perfecto. El final es absolutamente perfecto, perfecto. Es que de verdad, no deja nada, nada. Es que tú lo lees y dices, es que es redondo absolutamente. No se ha dejado nada en el tintero. Qué bien construida está la trama. Otro que construye tramas de maravilla, y en muchas, muchas páginas, es Joel Dicker. Aquí os he sacado La desaparición de Stephanie Myler, que creo que es un libro más thriller, más investigación. Es buenísimo. Aquí también hay 800.000 millones de tramas. Todas están cerradas, todas empastan perfectamente, no se dejan ningún cabo suelto, y es una auténtica maravilla. Otra cosa que me gusta muchísimo en los thrillers es la ambientación en lugares pequeños. Esos libros agobiantes, que están ambientados en pueblos pequeños, en lugares pequeños, personajes encerrados dentro de una estancia pequeña, me gustan muchísimo. Ese thriller tan urbano, en ciudades grandes, está muy bien, pero a mí me gusta más lo pequeño, lo recogidito, lo agobiante, lo de estar todo el mundo alrededor y quién será el malo. Una de mis últimas lecturas, que es Otra vuelta de llave, de Ruth Ware, tenía pendiente de darle una segunda oportunidad a la autora, había leído La mujer del camarote 10, y no me había gustado demasiado, pero este libro me ha encantado. Me ha gustado un montón, es absolutamente redondo, y la ambientación, que es prácticamente todo el tiempo metida en una casa, que está en un pueblo en Escocia, muy aislado, prácticamente lo tiene en comunicación diaria con el exterior, me ha gustado un montón. Es que La casa es un personaje más de la trama. De verdad, lo he disfrutado muchísimo, lo he leído más lentos por razones varias, pero esto se coge y se lee en un fin de semana, se coge y se lee en una tarde, y además es un thriller para disfrutar de corrido y del tirón, y de verdad, no me he visto venir el final, lo he disfrutado muchísimo, y sobre todo esa ambientación ahí encerrados, pues la verdad es que me gusta, me gusta. Por ejemplo, leí en agosto Un invitado inesperado de Shari La Pena, y me encantó, me gustó muchísimo, porque ese estar encerrados, en ese caso están encerrados en un hotel en las montañas, rodeados de nieve, no pueden salir, no saben a dónde ir, están ahí atrapados, me gustó muchísimo, lo disfruté un montón, y creo que ahora esas ambientaciones así, ya os digo, tipo pueblo pequeño, casa, todos encerrados, me van más que las tramas más abiertas, más urbanas, más en ciudades grandes. Y por último, lo más importante de todo, el final. No te tienes que ver venir el final, pero no te tienes que ver venir el final, porque de todo lo que hay alrededor, tú no te esperas por dónde va a venir el final. En ese sentido, Agatha Christie, cualquier novela de Agatha Christie me vale, o por lo menos cualquier novela de Agatha Christie que yo he leído, Asesinato en el Orient Express, Diez Negritos, La Casa Torcida, me encanta el final de La Casa Torcida, el asesinato de Robert Atkroy, no sé, es que yo nunca me veo venir el final en las novelas de Agatha Christie, y eso lo hace muy divertido, pero no te ves venir el final, porque el malo está ahí, el asesino o la asesina está ahí, pero tú no eres capaz de verlo, porque la autora lo ha montado tan bien, y tiene tanta imaginación, que no eres capaz de ver por dónde van a ir los tiros. No porque llegamos al final y el autor o la autora se saca de la manga un personaje que no salía desde el primer capítulo y aparece, no te ves venir el final porque es imposible, es absolutísimamente imposible, pero me gustan esos finales en los que la trama está tan bien construida que no lo ves, que no lo ves venir. A mí me gustó mucho No soy un monstruo, de Carmen Chaparro, me gustó muchísimo, es un libro que he recomendado varias veces porque creo que está muy bien escrito, tiene una protagonista femenina que me encantó, que me gustó muchísimo la construcción de ese personaje, y no me vi venir el final. Y hay muy pocos personajes en ese libro, poquísimos. Sí que puedes hacer las papeletas y echar la quiniela para ver quién va a ser el malo o la mala de la película, pero es verdad que de ninguna manera me vi venir el final de aquella novela, la disfruté un montón, me gustó muchísimo, y esto es todo lo que tenía que contaros por hoy, pensaba que el vídeo iba a salir un poquito más corto. Contadme, recomendadme Thriller, estoy muy emocionada después de haber leído otra vuelta de llave, así que recomendadme Thriller para leer, esto ha sido todo por esta semana, un besito y adiós. ¡Gracias!